¿Que sea una historia homosexual en algún punto te trababa o era un desafío? No. No, nada, cero, cero. Me parece más desafío aprender a cantar y bailar. Sí, ¿no? Es un don. Siempre lo leí. Que sabe cantar es realmente un don. Vos sabés que yo cuando leo las obras casi no leo los nombres. Digo como voy a buscar la esencia de lo que se quiere. Totalmente. Después le empiezo a dar forma. Pero es como a lo que voy, yo soy Osvaldo y él es Nico, yo soy Luisa y él es Martín. No me interesa, me interesa lo que sucede en el amor que nace entre estas dos personas y el dolor de ser dejado. Totalmente. Y todo eso. Y la reflexión también. Yo cuando veas la obra digo, hay como un tránsito donde se juega esto de transitar la misma experiencia un par de veces como para atar estos puntos en comunes. Que fue una propuesta que sucedió en esa segunda parte, ¿no? De, bueno, yo les estoy contando un relato y dentro de ese relato empiezo a entrar en mi propia experiencia y no me doy cuenta. Y entro, salgo, entro, salgo hasta que me empiezo a sumergir. Y además contar con un plus que es tenerlo en vivo, en persona, al protagonista real de esa historia, ¿no? Sí. Que te esté al lado tirando los apuntes. No solo tenés un libro escrito con letras y no tenés una persona que te lo está bien. Sí, no, hay que descartarlo. ¿Te evidenciar? Sí, pero eso, digo, hay que descartarlo en el sentido. A ver, a lo mejor es una traba porque lo estás viendo Osvaldo real. No, porque digo, no puedo estar ahí y acá. O estoy acá o estoy ahí. Y digo, me parece que es como cuando uno está ocupado de si anda la luz o no anda y estás tratando de decirle a alguien que solucione lo de la luz. Digo, trato de conectarme con lo que pasa acá adentro y de resolver todo lo que hay que resolver pensando. Básicamente acerco siempre el trabajo a mí, a mi propia experiencia. Decir, bueno, a ver, además por los tiempos. Digo, no había tiempo de ponerme como a hacer un trabajo de campo para decir, bueno, a ver, ¿qué le pasó? No, digo, lo traigo a todo lo que lo puedo hacer. Yo puedo hacer esto, esto, esto y lo puedo contar así, así como lo vería. Y de hecho traté hasta de no correrme ni siquiera de mi persona. O sea, hablo como hablo, me muevo como me muevo. Bien, no tratás de parecerme a Osvaldo real. No, por momentos tiro como ciertas cosas físicas que me parecen divertidas, que me voy enganchando yo. Que lo tomás como cliché a lo mejor. Que te sirven de apoyos. Sí, sí, como di.